pp legendario contra un gran maestro de duelo de escuadras y clasificatoria me acabo de encontrar a este compita que es gran maestro en clasificatoria y gran maestro en duelo de escuadras ya valió madres entonces ya valió escuchaste pinche dinosaurio ya valió verdad valió valió la verdad es que no tengo ni idea si vamos a ver de entrada se lo ve que viene loquísimo de entrada se lo ve que viene pero loquísimo me saco la la de sergenda vale yo le saque las escopetas en la primera ronda mira mío me olvide que podíamos llevar de ser vamos a invertir las cosas vale ahora yo voy a llevar la de ser y yo creo que él va a sacar la escopeta mira no no creo que lo tengo nerviosa compita porque tenía para para hacerme un hijo ahí gente nada amigo me la zampo eh pp 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 wow amigo le quedé a coma 5 de vida que no estaba muertísimo era le falló los tiros no sé ni como que no es suerte amigo es hora de la naturaleza pp pp p350 5 pp 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 p pp El silencio, amigo, ¿eh? Piense en mí, llora por mí. Vale, amigo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el juego? Esto de acá, amigo, es Warzone Mobile, amigo, ¿eh? Uno de los mejores juegos de 1942, amigo. Ah, soft retro. A tu casa. Uyuyuyuy, amigo, ese tiro estaba Ricardo, miren, ¿eh? Ese tiro estaba pero Ricardo, mamio. No sé cómo no moveros, gente, ¿eh? ¿Hola? Vale, le contó. Vale, amigo, bien, 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 bien. Me enteré muy tarde también, amigo, la verdad, ¿eh? O no sé si es que lo subió recién, amigo, pero... Yo lo vi ahora en la tarde, amigo, y... Me gusta la idea porque sé que es un PvP que no... Que hay que hacer daño, ¿no? No importa si gana o no pierde la ronda, ¿cierto? En teoría, supuestamente, solamente hay que salir, disparar... Disparar... Y el que pega más tiro, ¿verdad, no es cierto? Sí, petita. Ah, la gente, tremendo tiro que le acabo de dar ahí, amigo, nooo. Puse la sala de ocho rondas, gente. Mmm... Sí, la sangre. No, amigo, me pasé de riata, gente. Pido perdón, amigo. No, amigo.